Para el próximo martes, diputados locales decidieron que se realizará la sesión del periodo ordinario, tras la suspensión realizada esta mañana en el Congreso del Estado. La orden del día y pase de lista, así como el establecimiento de la nueva presidencia, fue dada a conocer, pero antes de lo previsto, los diputados del PAN pidieron un receso de cinco minutos. El tiempo pasó, pero la mayoría de los diputados no regresaron al pleno. Luego de 15 minutos, Samuel Moreno Terán, líder de la bancada priista en el Congreso, tomó la palabra en el estrado. Una vez más, como lo hemos estado haciendo desde enero, primero pidiendo que hiciéramos sesiones extraordinarias, después, cuando el 2 de abril debimos de haber iniciado este periodo ordinario, que insistimos mucho en llegar a acuerdos, aunque el PAN decía que el PRI era el culpable. Aquí estamos claros, una vez más, que no somos nosotros. Nosotros, con la buena voluntad y de cara a la ciudadanía, siempre hemos dado la cara. Hoy, no podemos estar esperando, porque lamentablemente, un compañero que siempre ha luchado por los intereses de los ciudadanos, igual que nosotros, está convaleciente y hizo un gran esfuerzo para estar con nosotros en este día tan importante. Hoy, Carlos Navarro, que ha sido siempre un luchador social y respetando siempre la ley, y nosotros nos vamos a unir en este momento a él. Así que hoy, pues, les pido que solidariamente esta sesión la mandemos para el martes. Muchísimas gracias. Con el mismo orden del día, con el mismo orden del día, que hoy la mandemos para el martes. Muchas gracias. ¡Gol! 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 Con un caminar lento, pasó por la tribuna y salió por la puerta de salida, mientras recibía aplausos. A las 11.48 horas, arrancó la primera sesión ordinaria de este 2013 del Congreso del Estado, donde se votaría por la derogación del común. José Serrato fue el seleccionado como nuevo presidente de la mesa directiva para lo que resta del mes de abril. Con información de César Espinosa, para El Impresor.com, Rubén Cepeda.